En mis manos habita un gran sueño, no he podido definir si quiero navegar desde el espacio económico o altruista, no he podido precisar el modelo desde las nuevas tendencias económicas y lo que más me inquieta es que no he protegido las ideas creativas que pasan por mi mente. Y si lo que tengo en mi cabeza ya existe y fue un éxito o un fracaso para otros, ¿a dónde recurrir? ¿dónde validar? ¿qué camino tomar? Es increíble, con un clic tengo información para confrontar todo lo que existe, hasta casos que son hipotéticos, tan inmensos como el mismo universo en el que navego en mis sueños. Cada noción debe estar confrontada para que no muera en el intento. Ideas creativas en contexto y perspectiva busca a través de dos espacios de aprendizaje que el estudiante identifique las tendencias de manera integral, sea propio de los conceptos relacionados con creatividad e innovación y que las ideas que proyecta desde su formación disciplinar estén acordes con las necesidades de una población o que anticipe una tendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!